te despiertas a menudo entre las 3 y las 5 de la madrugada si es así quédate en este entrenamiento porque voy a explicarte el significado que tiene a nivel energético a nivel espiritual porque en este mundo no hay nada por casualidad todo ocurre por algo así que es un entrenamiento muy interesante voy a explicarte también qué debes hacer en esos instantes cuando te despiertas porque de verdad te va a ayudar muchísimo en tu vida mi nombre es luis garré soy mentor de conciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor vamos a entrenar ya en este nuevo día pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube porque estoy subiendo contenido cada día estoy ayudándote de forma comprometida cada día los siete días de la semana así que suscríbete activa la campana de las notificaciones porque es la única forma en la que puedo avisarte cada nuevo entrenamiento muy importante si todo este conocimiento de verdad te está ayudando te aporta te sirve te inspira resuena con tu corazón con tu alma y estás aplicándolo a tu vida y estás obteniendo resultados sigue aquí porque vamos a seguir mejorando nuestra vida cada día ahora voy a explicarte porque sucede lo que sucede en cuanto a la forma en la que tenemos muchas veces de despertarnos a las 3 de la mañana entre las 3 y las 5 porque sucede eso voy a explicarte lo hoy en este nuevo entrenamiento normalmente es porque hay algún tema sin resolver en nuestra vida hay algo que todavía no está resuelto no nos despertamos de forma inconsciente cuando vamos a dormir sabemos que conectamos con el mundo subconsciente con el mundo se le dice el plano astral muchas veces viajamos en esos viajes astrales viajamos a otras dimensiones en este caso a esa cuarta dimensión y el alma sigue evolucionando aprendiendo adquiriendo aprendizaje por supuesto cuando el cuerpo físico está en reposo así que podemos entender que es el momento en el que más cerca estamos de esa mente inconsciente la mente inconsciente o la mente subconsciente es la forma en la que nosotros creamos la realidad de la materia es decir es nuestro sistema de creencias ese muro que hay entre los sueños que queremos construir y la vida que hoy tenemos se trata de derribar en este caso la mente subconsciente derribar la de que pues de creencias limitantes de miedos de todo lo que nos está impidiendo manifestar la realidad que queremos manifestar en nuestra vida y en esos momentos en los momentos del descanso es cuando más cerca estamos de esa mente inconsciente así que vamos a aprovechar ese momento en el que despertamos a las 3 de la mañana voy a explicarte qué es lo que debemos de hacer pero primero y para introducir el tema quiero que entiendas eso hay algo que está sin resolver hay algo en nuestro inconsciente que se nos da la oportunidad para que lo trabajemos en esos instantes muchas veces si estamos en una en una situación en nuestra vida de estrés de inquietud pues lógicamente puede ser motivo por el que despertemos aquí estamos hablando de un motivo en cuanto a algo físico también tenemos que entender que pueden ser varios los motivos por los que despertamos yo recuerdo que cuando estaba en mis peores momentos con la ansiedad estrés etcétera pues me despertaba continuamente cada dos horas cada tres horas me despertaba pero era porque tenía esa inquietud había una preocupación por lo tanto era una causa natural yo voy a hablarte hoy de una causa que va más allá de la causa de la causa natural estamos hablando de una persona pues que no está viviendo un estado de estrés de ansiedad que realmente está equilibrando están llevando su vida bien pero se despierta pero hay un motivo por el que despierta es un motivo que podemos decirle energético espiritual y ahí es donde nos vamos a focalizar pero quiero que entiendas eso que hay una conexión directa con nuestro inconsciente y que podemos tenemos la oportunidad de resolver en esos momentos por eso lo que yo recomiendo si te ocurre si te ha ocurrido o por si te vuelve a ocurrir en estos en estos nuevos días ten cerca un cuaderno de notas para anotar porque es un momento ideal para pensar para meditar para meditar muchas veces sobre nuestra vida sobre lo que queremos hacer sobre el camino que estamos siguiendo por eso es importante es un momento de claridad donde nosotros podemos tomar notas de lo que llega a nuestra mente por un canal limpio en este caso el canal de la intuición y alejado de todo lo que es el inconsciente colectivo porque pues porque nosotros normalmente tenemos que conectar con ese inconsciente con nuestra mente subconsciente para trabajar ahí pero como estamos conectados a su vez a un inconsciente colectivo que es la mente inconsciente el sistema de creencias de toda la humanidad pues esas interferencias están ahí por eso nos resulta tan complicado salir salir de esa de esas ondas de esa frecuencia que en este caso son interferencias a nivel inconsciente para conectar de una manera más limpia con nuestra mente supra consciente con nuestro pensamiento que va más allá de la mente inconsciente y qué ocurre que en esos instantes entre las 3 y las 5 de la madrugada hay menos interferencia ahí digamos está más limpio el canal por eso es más fácil crear ahí una meditación un pensamiento profundo una reflexión generar algo a través de una visualización ahí es el momento ideal para visualizarnos en aquello que queremos lograr pocos minutos no necesitamos más de 3 4 o 5 minutos para crear una visualización sentirnos vernos ahí en ese lugar donde queremos estar en esa vida que queremos conseguir visualizarnos mentalmente es un momento ideal porque el canal está limpio de interferencias está más limpio que en las horas normales donde todo el inconsciente colectivo está activo así que es un momento ideal el universo el creador dios la energía nos da la oportunidad de aprovechar ese momento para generar ya que estamos más cerca de esa mente inconsciente de esa mente subconsciente para generar una visualización que se haga que se manifieste todo lo que queremos manifestar en nuestra vida así que por eso te digo que es muy importante tomar notas porque rápidamente vamos a volver a dormir y luego cuando despertemos por la mañana vamos a tener un recuerdo un recuerdo muy vago incluso vamos a olvidar lo que hemos podido pensar en esos momentos hemos podido sentir por eso es importante anotar tener ese cuaderno y anotar ese pensamiento intuitivo que llega a ti o aprovechar como te estoy explicando para la meditación para acelerar nuestros objetivos nuestro propósito de vida a través de el mecanismo por el que se crea la realidad que es el trabajo en lo mental por eso te estoy hablando de visualización de meditación y así es como nos volvemos a dormir así que estamos hablando de la causa energética espiritual por la que nos despertamos en esas horas así que es una fase muy buena para su gestionar nuestra mente subconsciente para crear esas visualizaciones positivas y se les llama también a estas horas entre las 3 y las 5 la hora de los dioses estamos podemos digamos tenemos la oportunidad de sincronizarnos con esa mente supraconsciente por eso se le llama así la hora de los dioses con el todo con la unidad y convertirnos en creadores a través de nuestra mente así que todo lo que hacemos en esos momentos se potencia mucho más que en ningún otro momento del día por eso es tan importante crear esa visualización muy importante esa meditación el universo de alguna forma nos ha despertado por una razón y quiere que aprovechemos esa oportunidad es una oportunidad de comunicación directa con los dioses con la creación con nuestro ser superior con nuestro poder creador muy importante por ejemplo en mucha filosofía y cultura y hablándote de los textos sagrados de la torá de la cábala de esos de esa enseñanza ancestral de los judíos pues ellos por ejemplo se levantan se levantan a meditar se levantan a meditar en este caso los nombres de dios en letras hebreas que es como ellos crean sus meditaciones y lo hacen en este tipo de horas porque ellos han estudiado la torá que es un texto que de verdad yo estoy aprendiendo mucho de la torá y en próximos vídeos compartiré muchas enseñanzas porque son muy valiosas pues ellos definen que las fuerzas del mal y las fuerzas del bien están actuando durante el día y tienen momentos para cada para cada inicio del día o final y ellos han definido que las tres de la madrugada es el final en el que dejan de actuar las fuerzas del mal y a partir de las tres de la madrugada en adelante comienza la energía de las fuerzas del bien de la luz o del amor así que en este mundo dual todo tiene su espacio y su tiempo por eso es tan importante y por eso ellos se levantan a meditar a partir de las tres de la madrugada en adelante a meditar hacer sus meditaciones porque están poniéndose a favor en este caso de las fuerzas del bien y están sincronizando se conectándose en un canal mucho más limpio con sus propias meditaciones visualizaciones así que es muy importante por eso tenemos que asociar la importancia que tiene el hecho de despertarnos nada es casual en el universo nos despertamos por una razón nuestra alma de alguna manera quiere aprovechar ese momento el creador está interviniendo para que nosotros aprovechemos ese instante para nuestro beneficio para nuestro bien y la forma adecuada de hacerlo es como te lo estoy explicando así que vamos a tener menos interferencias del inconsciente colectivo y todo lo que hagamos en esos instantes se va a potenciar mucho más espiritualmente y por lo tanto materialmente físicamente en nuestra vida así que si te ocurre aprovecha aprovecha esos momentos toma notas conecta con tu alma crea una visualización y luego ve tranquilo ve tranquila relájate y vuelve a descansar porque ha sido una oportunidad para conectar con los dioses esta es la enseñanza que hoy quería enseñarte quería compartir contigo si te ha gustado dale like compártelo con otras personas suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote y si ahora quieres dar un paso más si quieres entrenar conmigo en la guía de estudio más importante que he escrito hasta ahora aquí tienes mis dos trilogías eres alfa y omega la base de la enseñanza espiritual es enseñanza ancestral iniciática que está transformando ya la vida de muchas personas porque transforma tu sistema de creencias y por lo tanto transforma todo lo que son tus acciones tus decisiones y tus hábitos que es lo que finalmente genera resultados los resultados que quieres en tu vida todo es una ley de causa y efecto el mundo casual es el mundo espiritual y aquí es donde lo vamos a trabajar lo vamos a entrenar en profundidad son guías de entrenamiento de transformación esto no es para entretener es para transformarte y aquí tienes la otra enseñanza la disidencia de los despiertos estas son herramientas ya de alta vibración de nueva era de una era de luz en la que estamos donde te explico qué sucede realmente en este mundo quiénes somos nosotros en verdad y cuál es nuestro verdadero poder interior y por supuesto te doy las herramientas de los magos creadores que saben generar realidad propia en su vida son complementarias las dos enseñanzas yo te recomiendo que leas las dos porque van a cambiar completamente tu realidad también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo tienes un enlace te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste este programa y también tienes la oportunidad de entrenar en mi mentoría grupal esta es una masterclass que hacemos todos los meses los alumnos de la escuela con sesiones en directo de preguntas y respuestas es un paso más a toda esta enseñanza si quieres avanzar conmigo tienes la oportunidad que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma